¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! Y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, duele a todos los dios, la gran ausencia, la risalida perdida. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! ¡Hermanita, vuelve a casa! Amarillentos papeles que pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermanos. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra internecida por la sagrada esperanza. ¡Ay, hermanita perdida! ¡Hermanita, vuelve a casa! ¡Vamos, vamos! Patagonia te suspira, toda la pampa te llama, seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollo, para curtirte la cara, hasta que no des el gesto tradicional del mar. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos amigos, hemos llegado. El agradecimiento pleno a todos los que nos han ayudado, acá estamos. Aquellos de los que no creían, nosotros simplemente no nos vamos en palabras, nos vamos en hechos. A veces nos toman por tontos, pero no hay problema, los tontos siguen caminando. Y hay una realidad, a los miserables que tienen la plata, no se olviden muchachos, la plata solo queda acá en este planeta, nosotros pasamos y las obras nuestras quedan. Así que tengan en la realidad los conceptos, hemos sido personas de trabajo y dignidad, simplemente lo que hemos querido llevar es el arte de nuestra Patagonia, con el mayor de los respetos al más alto nivel. Y hasta acá llegamos en este primer paso. De aquí para adelante todavía quedan, que se nos anexen aquellos que piensan igual, y los que no piensan igual, que aprendan un poco y se anexen algún día, cuando se den cuenta. No esperen que estemos muertos para ir a llevarnos placas y flores al cementerio. Acuérdense en vida que nosotros necesitamos una mano, no sean estúpidos. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han ayudado para ayudar a esto. Gracias a todos los amigos que desinteresadamente aparecieron con un manguito. Eso es lo que nos hace falta, por lo menos con eso nos da tiempo para seguir viviendo y disfrutando de estas cosas. Que esto es la riqueza más grande que podemos dejar en los tiempos que vienen. El resto es puro cuento. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Cacho! Nosotros venimos construyendo unidad desde hace rato y no vamos a permitir que nadie nos perturbe esa unidad, porque la unidad comienza por el reconocimiento hacia el otro, al otro hermano, a saber quién es y quiénes son los que nos vamos uniendo. Vamos a llenar de estas esculturas Trelew cuando se descuiden y va a quedar como un signo de unión, como un signo de unión y de trabajo, de tarea en conjunto, de hacer las cosas por nosotros mismos. Muchas veces nos sentamos a charlar, nosotros estamos construyendo una entidad, de a poquito la vamos haciendo y yo siempre digo basta de pedir limosna, muchachos. Hay que autogestionarse, como sea hay que autogestionarse, basta de pedir limosna al Estado, cortémosla con ese tema y así con un esfuerzo, prestándonos cosas, ayudándonos con esto, con lo otro, como se pueda, se van generando este tipo de realidades. Eso se puede hacer, Tito, se puede hacer, con muchos escollos, pero lo podemos hacer. Se van a tener que acostumbrar. Y se van a tener que acostumbrar. Esta gente, porque no es de ellos, es de todo el país, es de Latinoamérica. Claro, esto ya no es de cualquier persona. No es patrimonio cordobés, en todos los países, y también de la prensa obscena. Sí, pasa lo mismo con la escultura, pasa lo mismo con cualquier expresión artística, con una canción, se aleja de ser de alguien, comienza a ser de todos. Así es, Tito, y vamos a seguir haciendo esto, yo creo que el equipo está firme. Y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos, la gran ausencia, la hermanita perdida. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Amarillentos papeles te pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas... Ahora sí, Cacho, ya está implantado. Allá quedamos. Seguramente que quedaremos en la historia, si se quiere, pero bueno, nuestro trabajo continúa y este ha sido otro paso y continuaremos tratando de que nuestro trabajo y nuestro arte empiece a dar sus frutos con el correr del tiempo en pequeñas escuelas de la calle o en lugares que haga falta cultura, educación y respeto, allí estaremos. Gracias, chicos. Gracias. ¿Listo? ¿Sabes qué falta? El sueño cumplido. El sueño de todos. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas para llenarte de criollos, para curtirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa.